Hola a todos, un saludo, somos El Espectador, un besote que estén muy bien, les mando muchas bendiciones y muchos besos de parte de Daire Chávez. No se pierdan Sueño de Amor a las 8 y media por el canal de las estrellas. ¿Sueño de Amor, un sueño realizado para ti? Claro que sí, todos los días es un sueño realizado, alcanzar una meta día con día y bueno, yo me propuse la verdad desde muy chiquita ser una gran actriz y bueno, este es mi primer proyecto y pues estamos con todo. ¿La telenovela mexicana es la mejor plataforma para hacer televisión? Sí, por supuesto que sí y de hecho yo siempre recomiendo a todas las personas... Ay, perdón, perdón. Bueno, pues nos interrumpieron la entrevista increíblemente. Hola, amigos, son parte del elenco de Sueño de Amor, de Irene, Polo, Julián y queremos contarles muchas bendiciones a toda la familia de Galería y a sus tres. Gracias, Crisela. Estábamos haciendo una entrevista, sí, dime. Sí, me decías de la telenovela mexicana. Sí, recomiendo mucho a todas las personas que su sueño es ser actriz, que pues para poder alcanzar algo y llegar muy lejos yo recomiendo mucho venirse aquí. Bueno, para mí fue una bendición poder entrar al CEA de Televisa, me recibieron con los brazos abiertos y a pesar de que sí está difícil, la verdad, todo el ambiente y la competencia, nunca es tarde. ¿Para ti qué tan importantes son los medios de comunicación cuando de pronto se menospreciaba el Internet y ahora todo el mundo quiere estar en Internet? Mira, la verdad, depende. O sea, yo sí creo que los medios de comunicación están por algo, como todo, todo pasa por algo y todo existe por algo, pero obviamente ahorita en la actualidad ya no sabe cómo usar los medios de comunicación adecuadamente, entonces no estoy en contra de ellos, al contrario, porque pues, ¿cómo te voy a decir? Estoy en contra de ellos y yo tengo mi teléfono aquí, porque pues obviamente por mi trabajo estoy todo el tiempo esperando que me llamen, a que me digan, tienes llamado y todo eso, pero es dependiendo de cómo le dan el uso, la verdad. Entonces no estoy ni en contra ni a favor, yo solo siento y pienso que deberían de darle el uso adecuado. ¿El público será el que tenga que distinguir entre un medio de Internet serio y un medio de Internet que no es serio? Sí, yo creo que sí, porque a veces es demasiado serio y la gente no respeta, entonces para mí sí es importante. Pues enhorabuena.